Es Daniela Sena, este, bueno, son con los productos que ahora somos representantes de laca. La verdad que son unos productos muy buenos. Y bueno, y esto acá sería un maquillaje artístico, tampoco es para todos los días, ¿no? Pero queríamos mostrar algo a lo que realmente son, ¿no? O apuntar los productos también, que es muy importante, ¿no? Exacto. En colores, ahora lo que se usa también, de paso, preguntarte, que sos la entendida en el tema, colores fuertes. Mira, es según la persona, ¿viste? Hay personas que quieren por ahí fuerte, bueno, según, o según la ropa que te pones, ¿viste? Como que la maquilladora lo lleva un poquito en cuenta eso, ¿no? Bueno, y accesorios que se aplican, por ejemplo, en los ojos, recién le llamó, ¿forma parte de laca también? Sí, también de laca, lo mismo en las uñas, también se ponen, ¿viste?, algún toquecito de brillo. La verdad que es espectacular. Bueno, son productos accesibles en todo sentido. Sí, vos sabés que no son tan costosos, ¿sí? Porque la verdad que yo he tenido otras marcas, y bueno, pero esto, el resultado que se ve, verás, mi cara... Superior. Superior, sí, ¿no? En este tiempo que los estoy usando, bueno, una barbaridad, aparte de toda la aparatología que yo tengo. Radiofrecuencia tripolar, ¿viste?, bueno, todo ayuda. Seguro, todo suma. Bueno, laca, ¿qué es lo que tiene? Decíamos para ojos y para... Tiene todo, tiene todo. Para uñas, para pies, para piel seca, para contorno de ojos. Lo que vos necesites, lo tiene laca. Bueno, ¿ahora hay algún tipo de promoción que quieras aprovechar a mencionar? Porque sabemos que siempre tenés distintas opciones para el público en general. ¿Vos decís que es en la aparatología o lo que es en la... Mira, tenemos todo, más o menos, ¿viste?, en precio. Ahora para las fiestas ya vamos a ver qué es lo que vamos a obsequiar, ¿no? Porque digamos que más que nada, si bien se trabaja bien todo el año, el veranito es como que es el fuerte de ustedes. Sí, la temporada desde octubre hasta febrero es el fuerte. Porque la gente quiere tener color, mucha gente que ya no quiere tomar sol, o bien ya se va bronceada a la playa, entonces no es tan castigado por el sol. Porque yo creo que unas sesiones de cama no es tan, digamos, costoso como para no irse con un colorcito. Porque decís, mira, esto es un tratamiento que vos te lo podés hacer tranquilamente un mes antes que tengas una fiesta. Son extensiones que van colocadas sobre tus pestañas. Entonces van arqueadas, ¿viste?, y ya llevan la tintura. Entonces vos estás el mes entero como que recién saliste de un centro de belleza. ¿Y esto entonces lleva a qué espacios para ir justamente previéndolo? ¿Cómo decís, espacios? ¿El tiempo para venir acá y estar? El tiempo no, se saca un turno y tiene más o menos una hora. Bueno, seguimos con cosas cada vez más lindas. Te voy a mostrar ahora, bueno, aparte de esto acá nuevo, lo de las pestañas. Acá tenemos cuando las personas vienen y tienen que esperar, tenemos acá un sillón que es el masajeador, que, bueno, tiene distintos programas, que te trabaja la espalda o bien, digamos, la cintura, las piernas, ¿no? Se va programando y la persona está sentada. Después, este es otro mimo que cuando se pone en el electroestimulador, colocamos esto acá en la parte esta. Le van a ponerse un poquito más adelante. Esto te va trabajando el cuello, ¿ves? Esto también, la masajista, cuando hace los masajes, como para ayudar, va trabajando así, ¿ves? Esto acá. Esto va así. Tiene para trabajar para celulitis, se le cambia adelante en el cabezal, se le ponen así como unas gomas que tienen así como un ondulado, que es lo que hace, ¿no? De que te trabaje más. Estas pequeñas cosas te ayudan, a veces, en la casa, ciertos problemitas que hay, tomarlos de otra manera. Y no son cosas caras, que se puede hacer. Así que yo creo que hoy en día la mujer ya se dedica mucho a ella, no es como antes... Se toma su tiempo. Se toma su tiempo, exactamente. También trabaja más también, ¿no es cierto? Pero es como que tiene derecho a tomarse ese tiempo.